Agarra tu guitarra y tu sombrero, ven, disfruta el festival, busca talentos Vuelvo hacia el mar Vuelvo hacia el mar El mar nunca deja de moverse Yo te creo, amiga, yo te creo La violencia es recuerdo, es tormento Yo te creo, hermana, yo te creo Son tantos años viviendo en el silencio Yo te creo, compañera, yo te creo No pidas perdón en ningún momento Si has gritado y un oído ha sangrado En verdad, en serio, hermana, yo sí te creo Sale hacia el mar El mar nunca deja de moverse Mira hacia el mar El mar nunca deja de moverse No pidas perdón en el silencio No pidas perdón en el silencio Yo te creo, amiga, yo te creo Yo te creo, amiga, yo te creo Yo te creo, soy compañera caminando este sendero Yo te creo, ñañita, yo te creo La libertad tiene un buen precio No pidas perdón en el silencio Somos muchas levantando esta lucha En verdad, en serio, hermana, yo sí te creo Sale hacia el mar El mar nunca deja de moverse Mira hacia el mar El mar nunca deja de moverse Sale hacia el mar El mar nunca deja de moverse El mar no deja de moverse